The International Emmy for Non-English Language U.S. Primetime goes to... Señor Ávila. Dicen que recordar es volver a vivir. ¿Se te volvió a hundir así la pancita, Tony Dalton? Yo puedo ver ese video. Lo voy a ver todas las mañanas, nada más para despertarme y sentirme bien. Y me encantó que en tus declaraciones dijiste eso, que uno piensa que no va a ganar y cuando escuchas tu nombre, ¿qué sentiste? Está increíble. La verdad es que para empezar no pensábamos que íbamos a ganar y luego cuando me quedé el nombre fue como... Soy Tony, yo soy santo. Todos abricadas y de emoción, una emoción así como... Más allá de que si gana tu equipo favorito me mete un gol, porque ahora sí como que tú eres el que estás metiendo el gol. Tú estás metiendo el gol. Exactamente. Tony Dalton, que acaba, usted vio, acaba de ver el video, acaba de ganar, señor Ávila, la serie que Tony protagoniza el Emmy internacional, pues a la serie de no habla inglesa con mayor audiencia a nivel internacional. Vaya, es una locura, es una locura lo que acaban de lograr. Y por supuesto que no hay mexicano o mexicana que no estemos profundamente orgullosos de este Emmy que te acabas de ganar y que se acaba de ganar Billy Robsart y todo el equipo de señor Ávila Tony. Sí, sí, no, pues digo, fuimos ya cinco años que vamos haciendo esta serie. Cuatro temporadas, cinco años, media década. Y esto está dándole y dándole y ahorita... Se dice fácil, pero son... O sea, mira, cuando empecé no tenía canas y me las pintaban, te lo juro. Ahora me las tenía que quitar un poquito para que no... O sea, era por tercera temporada. Exacto, la tercera temporada que es la que terminó. Yo me acuerdo, usted, tú la conoces también, hace mucho más de un lustro, dos en realidad, tres acaso, a Lizzie Cancino, que yo la compañía y estaba Tony Dalton, no me acuerdo en qué grabación, hace muchísimos años, muchísimos, y me dijo, mira, este chavo, Tony Dalton, va a ser una estrella internacional, pero hace muchísimos años. ¿Eso te dijo Lizzie? Sí, Lizzie Cancino con un ojo clínico, ¿no? Y tiene un ojo clínico, Lizzie. Sí, 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 la Lizzie se las sabe todas. Y mírate hoy, y mírate hoy, qué maravilla, me imagino que estaban todos felices, contentísimos, pero ahora, además, pues con un particular peso encima, el peso del Emmy, ¿eh? Sí, no, pero además, digo, lo padre es que apenas, o sea, eso fue por la tercera temporada, de la cuarta, pues va a salir en unos meses, creo que en marzo sale, entonces, pues le da como más, más como poncha a la cuarta temporada. No, aparte nos da mucha emoción que el trabajo de los mexicanos se ha visto en Estados Unidos y aplaudido en horario estelar, y que no nada más sea para México, Latinoamérica, sino que también en Estados Unidos se vea tu trabajo. Sí, no, pues digo, es, 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 el Emmy, esta categoría era para justamente el, el, el prime time, lo que, lo que se ve en prime time en Estados Unidos. Claro. Internacionalmente, de cualquier lado, digo, obviamente se habla más español en Estados Unidos que cualquier otro idioma que no sea inglés, pero, pues digo, era, era, era estar con los grandes ahí, ¿no? Estuvo increíble. Cuando estábamos ahí, estaba Kenneth Branagh recibiendo uno y así de, ¿es en serio que nos vamos a subir al mismo escenario donde se acaba de recibir Kenneth Branagh, un Emmy que increíble, ¿no? Pero además esto nuevamente, ¿no? Y eso, yo creo que todos tenemos que estar no nada más muy conscientes, sino muy orgullosos y agradecidos cada que un mexicano o una mexicana hagan este tipo de premios en Estados Unidos, en este contexto de bullying contra los mexicanos que ha emprendido Donald Trump desde, desde su campaña, porque no es desde su presidencia, desde su campaña. La verdad, pues, es que es, ¿no? Una cachetadota con guante blanco, ¿no? Tal cual. Y hasta sin guantes. Además, en su ciudad, en Nueva York, ¿no? Buenazo, buenazo. El de ahí es, y pues llegamos a Nueva York. Qué increíble. Con permiso, muchas gracias. Porque eso quiere decir que el talento mexicano, por supuesto, en Estados Unidos no nada más está haciendo muchas cosas, también está dando muchos empleos, también está generando muchísimas oportunidades para muchas personas latinas y no latinas, también estadounidenses, ¿no? Sí, claro. Y además el hecho de estar haciendo algo que tenga, pues, un peso de calidad como grande e importante, ¿no? O sea, no es nada más algo que le está yendo bien porque tiene muchos televidentes, sino realmente es algo que tiene calidad. Y el hecho de hacer algo en México que tenga calidad y que se ha visto en todo el mundo, pues, para nosotros es un orgullo increíble. Tony, para quien no ha visto el señor Ávila, platícanos un poquito de tu personaje. El señor Ávila es una serie sobre un hombre que es un asesino a sueldo, que empieza la primera temporada con una doble vida, con una esposa y un hijo. Y como van pasando las temporadas, pues, el personaje empieza ya a caerse a un mundo muy oscuro, a irse a un lugar donde la moral y donde todos los principios se van por la ventana y cada vez más se mete en un mundo muy oscuro. Y esta última temporada, pues, ya es la última, es el final y ya es, pues, como el clímax de este hombre, pues, dejando todo atrás y las consecuencias de eso, ¿no? Oye, pero con un matón así habríamos muchas que moriríamos muy gustosas, ¿no? Es un guapazo, Tony Dalton, es un guapazo. Tiene cara de bueno, pero en la televisión sabe que está muy bien. Tiene cara de bueno, es la primera vez que me dicen eso, ¿no? No, 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 eso no necesariamente, eso no necesariamente. Pero bueno, pues, por supuesto que, que, que señor Ávila, para quienes lo han visto sabemos de qué estamos hablando, para quienes no, pues, una invitación a que corran desde el principio, porque además ahora se puede mochar este maratón, ¿no? Sí, exacto. Véanla, véanla, porque son estas series que no son 80 capítulos ni 60, son 10 capítulos por temporada, este, la encuentras en todas partes en internet, se te echas las tres temporadas así y ya... Aparte, los mexicanos somos maratoneros, tenemos el número uno en maratones, o sea, de series, ¿no? De series, bueno, de las otras otras también. De todo. El Guadalupe Reyes, ah, no, ¿verdad? Sí, ah, no, ¿verdad? Ese no cuenta. Ese cabe pasar ahora. ese empezará el 12 el que está por terminar es el Reyes Guadalupe ese es largo maratón largo oye muchas felicidades Tony muchas felicidades a Billy Robsar también el productor de la serie a toda la banda que la ha hecho posible porque son de verdad mexicanos de primera todos ellos y HBO también que nos hayan dado la oportunidad de poder hacer esto en México, esta serie fue escrita en Argentina se iba a hacer allá y me dijeron vamos a hacerla en México y aquí estamos pues que maravilla, muchas felicidades que orgullo y que privilegio poder platicar y celebrarlo contigo Tony muchas gracias 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 yo